... Buenos días a todos, gracias por venir a esta rueda de prensa de presentación de la participación de doña Gloria Boyato, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la agenda social del Isla Bonita Love Festival. Como saben, hay una parte lúdica muy importante en esta segunda edición del Love Festival, pero también insistimos en el aspecto social y político de este festival y celebramos la segunda convención política y social de Canarias por una sociedad igualitaria. Bueno, tenemos con nosotros a Gloria Boyato, a la que agradezco expresamente su predisposición y su participación en esta edición. Bueno, ella es magistrada del TCJ, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la sala de lo social. Y, bueno, una mujer además comprometida, que, bueno, ha tenido un premio internacional sobre la mejor sentencia en materia de igualdad de género del mundo. Y, bueno, pues es un honor para nosotros contar con su presencia, que tendrá una conferencia sobre igualdad y feminismo, creo recordar. Agradecerle de nuevo eso, agradecerle a Jordi el trabajo que está haciendo para el desarrollo de este festival. y, bueno, creo que es una magnífica noticia que personas con la capacidad y demostrada con Gloria Boyato y su trabajo acentúen ese perfil en el que insistimos, ¿no? De concienciación, de avanzar, de lograr avanzar, de que este festival no sea solo un momento lúdico de expansión, que también viene bien, sino también unos actos de confirmación de una línea política de inclusión, de respeto, de igualdad, de respeto, que son los elementos que juegan a la hora de haber decidido, entre todos, la celebración de este tipo de festival en nuestra isla. Sin más, les dejo con el consejero don Jordi Pérez Camacho. Muchas gracias, presidente. Me sumo al agradecimiento que hace extensivo el presidente del Cabildo y todos los medios aquí congregados para esta rueda de prensa. Yo voy a disgregar los dos aspectos de participación que se van a dar el día 27 y día 28 de la ponente Gloria Poyatos con su participación en la segunda edición del Isla Bonita Love Festival. Todo enmarcado dentro de ese aspecto social que bien ha señalado el presidente, con un currículum que avala no solo su trabajo, sino que nos permite avalar a nosotros que estas jornadas están dotándose de verdaderas herramientas para la consecución de ese objetivo de interés público. En este caso, en primer lugar, participará en la segunda convención política y social por una sociedad más justa e igualitaria. En este caso, tendremos como ponentes a Antonia San Juan y Topacio Fres. Así también contaremos con la plataforma palmera de integración a la discapacidad Indispal. Y en ese contexto intervendrá doña Gloria Poyatos con una ponencia que básicamente es la dación de cuenta del proyecto Educando en Justicia Igualitaria. En este momento de su intervención dentro de la convención política y social, nos dará una pequeña visión de lo que hasta ahora ha sido su trabajo en materia de justicia e igualdad y cómo la necesidad de que la pedagogía penetre en la sociedad a través de proyectos donde la justicia centra la óptica de atención para la consecución de objetivos en materia de igualdad. Y el segundo punto lo tendremos en su participación en las jornadas jurídicas denominadas Retos para la Justicia en materia de igualdad. Esta jornada Retos para la Justicia en materia de igualdad que se celebrará en el día 28 de julio a las 12 horas en el Museo Arqueológico Benaurita de los Llanos de Aridane contará con la participación de don José Ramón Navarro Miranda presidente de la audiencia nacional y donde Gloria Poyatos y don Humberto Guadalupe entablarán la ponencia central que será objeto de debate en esta jornada y que se titulará Sin igualdad no hay justicia. En este caso una visión más jurídica pero igualmente reivindicativa desde el punto de vista de marcar las bases para objetivos a depurar y a conseguir dentro de la justicia para que pueda ser justa que es básicamente hablar en términos de igualdad. Por consiguiente yo creo que en este marco la isla de La Palma durante el día 27 y 28 centrará la atención en materia social y sobre todo pues contaremos con la presencia de personas que están haciendo una labor muy importante en distintos estratos de la sociedad y que por consiguiente avala el trabajo que desde la Isla Bonita los festivales se quiere poner en marcha. Yo sin más agradecer la presencia de Gloria Poyatos como magistrada tiene una agenda pues lo suficientemente dilatada aparte de su actividad propiamente como activista social porque se debe nominar así sus aportaciones no solo en el ámbito jurídico sino social y su visión feminista nos ayudará a la consecución seguramente de una sociedad más justa e igualitaria para todos. Así que Gloria muchísimas gracias por ese trabajo y sobre todo muchísimas gracias por estar presente hoy aquí con nosotros. Es un lujo y así lo considero poder participar en este evento un evento que yo para hablar de él deberíamos partir de una afirmación y es que existen dos tipos de proyectos o programas para avanzar en lo que se quiera existen los proyectos y programas teóricos y aquellos otros que se mueven a golpe de impacto social. Ello tiene una denominación técnica que es socioconstructivismo significa provocar cambios sociales a golpe de impacto social y dicen los teóricos expertos en educación que los verdaderos cambios se producen de esta manera. Por tanto reitero creo que este tipo de proyectos que es muy vanguardista que es rompedor y que yo tengo clarísimo y estoy segura que ese es el camino para avanzar hacia la sociedad igualitaria y conquistar algo que nos queda pendiente que es la igualdad real puesto que en el siglo XX logramos conquistar la igualdad formal pero la igualdad real está por llegar parece que esta igualdad formal galopa intensamente tras una igualdad real que es inalcanzable y proyectos como este ayudan a hacer ese camino. y un proyecto que se asemeja a este que se va a producir en esta isla es otro diferente que también estamos implementando en otra isla menor que se llama Lanzarote. Este proyecto se denomina Educando en Justicia Igualitaria tengo la suerte de ser la coordinadora porque ¿cómo les diría? Este es un proyecto único y pionero en el mundo esa es su primera seña de identidad pero es que además es un proyecto que tiene tres características que son la igualdad la justicia y la educación y se alza sobre dos pilares el primero es el acercamiento de nuestros jóvenes a la justicia y el segundo es hacerlo con perspectiva de género por ello en este proyecto hemos logrado que participen más de 40 operadores de la justicia de todos los ámbitos que son nuestro voluntariado que lo impulsa y tenemos en estos momentos adscritos a más de mil jóvenes repito a más de mil jóvenes de la isla de Lanzarote en este proyecto lo que hacemos es que nosotros los operadores de la justicia fiscalía abogacía forencia judicatura y cuerpos y fuerzas de seguridad nos traslazamos a los centros de enseñanza y hablamos con los jóvenes en un diálogo interactivo en el que los educamos en valores en valores de respeto de igualdad y de tolerancia porque nuestros jóvenes no son los adultos del mañana nuestros jóvenes son seres del presente que ya pueden mejorar la sociedad pero la segunda parte del proyecto es que nos llevamos a los jóvenes al palacio de justicia en el palacio hacemos una visita guiada y los llevamos a ver juicios de verdad para acercarlos a la realidad de la justicia y a la realidad de una sociedad en la que ellos están viviendo pero no cualquier juicio van a haber juicios con perspectiva de género esto es quizá lo más difícil del proyecto porque los jueces y juezas colaboradoras deben elegir aquellos procedimientos en los que estén jaque la igualdad o la discriminación por razón de género y por último el broche final de este gran proyecto es que nuestros jóvenes preparan un juicio con ayuda de los equipos judiciales y lo celebran en una sala de vista real para ser posteriormente grabados y poder verse y aprovechar y disfrutar de ese evento que para ellos es único y por tanto les genera un recuerdo perenne o permanente en sus vidas es lo que se llama educación transformativa que también es la educación que se trabaja a través de eventos como el Isla Bonita por tanto no puedo ser más que una seguidora de proyectos como este que creo que van a cambiar el mundo y que debiera ser un ejemplo y trasladarse a todos los puntos de nuestra geografía quiero acabar con un segundo mensaje que es un mensaje que cuando tengo un micrófono cerca miro de decirlo y es que en la diversidad está la igualdad y esto es muy importante también en materia de igualdad de género por ello nosotros trabajamos con este proyecto que les he comentado porque tenemos claro que la vacuna de la violencia de género es la educación ¿vale? pero además es muy importante caminar hacia la igualdad real desde la justicia por eso no conquistamos la igualdad real y solo hemos conquistado la forma ¿y cómo se camina? se camina a través de juzgar con perspectiva de género ¿y qué significa ello? ello significa franquear los estereotipos y prejuicios de género dentro de la justicia porque si no lo hacemos lo que haremos es resolver mediante sentencias que incluyen a los estereotipos convertimos la justicia en una justicia estereotipada y por tanto muy lejana de lo que es la igualdad por tanto es muy necesario que los jueces y juezas juzgamos con perspectiva de género porque además ello no es una opción del juez o la jueza es un mandato legal que debe formar parte de nuestra manera de impartir justicia y la segunda cuestión que también quiero destacar y reivindicar a modo crítico es la ausencia de mujeres en la cúpula de todos los poderes económicos desde donde se toman las decisiones que mueven el mundo ello es una carencia importante de la perspectiva femenina que hace perder a nuestra sociedad muchos valores muchos referentes y gran potencial porque las decisiones se siguen tomando por una parte de la sociedad que es justo la mitad de ella en la justicia desgraciadamente somos podemos decir el paradigma de lo que es el techo de cristal judicial pueden ustedes acudir a la foto oficial de la justicia que cada año nos martiriza con una foto en la que solo habitan hombres hasta en los cuadros de las paredes de esa foto hay hombres y ello a pesar de que las juezas somos ya el 64% de la carrera en una franja de edad por debajo de 50 años y el 52% de la carrera sin franja de edad por tanto esa foto emite tres mensajes el primero es que niega las capacidades habilidades de las juezas en este país en segundo lugar niega la aportación importante que las juezas hacemos a la justicia española piensen que rubricamos más de la mitad de las sentencias que se dictan en este país y la tercera sin rubor alguno exhibe el techo de cristal que existe en la justicia una pérdida de oportunidades como he dicho antes que esperemos entre todos y todas poder romper para llegar y conquistar esa igualdad real voy a acabar aquí mi pequeña exposición que no quiero alargarme más con una frase que me encanta porque creo que esta frase es un referente un barómetro perfecto cuando ello se produzca de que habremos conquistado la igualdad real es una frase que se dijo en otros siglos pero es perfectamente aplicable a esta a este siglo la frase es de una mujer rompedora valiente Clara Campoamor que como saben fue pionera y logró el voto de las mujeres en este país ella decía algo tan simple y tan grande como que la igualdad llegará cuando los hombres encuentren a las mujeres en todas partes y no solo allí donde vayan a buscarlas muchas gracias gracias vamos a esperar que haga bien no, no, no y te da tiempo para todo vale vamos a ver si Sí.